Es un testimonio de un vivir de esa adolescencia, de esos años. Si pudieras hacerme una descripción de cómo era esa... ¿Cómo describe en los cuentes ese tipo de juventud? Para contraponerlo a lo del siglo XXI. Bueno, todavía no estaba el tema de la tecnología tan exacerbado, era apenas muy incipiente, pero ya se sentía mucho el tema ese de la globalidad, de que un joven en Montevideo podía ser muy parecido a un joven en Lima, en Nueva York o en cualquier otra ciudad. Que el tema de la televisión seguía siendo un tema importante, como esa invasión cultural, el tema cuando llegó el cable, cuando llegó MTV, y toda la música que pudimos finalmente ver y consumir, las películas, el cine. Era como un sentir globalizado, que uno era joven, pero pertenecía a algo que trascendía las fronteras. Creo que eso es algo que queda en evidencia en el libro. Viéndolo ahora a la distancia, creo que no era algo que yo tenía tampoco tan racionalizado, pero era lo que se vivía en ese momento. Internet apenas era como un esbozo, ahí estaba comenzando. se hace referencia a ese internet como más rudimentario que era en esa época. Y habla también de jóvenes un poco como desencantados y que una cosa mea, una generación más egoísta, individualista, quizás sin demasiados ideales, desencantada. No sé, un poco por ahí. Y este otro libro ya toma una juventud de una década después. Claro. ¿Y cómo es? ¿Qué es la diferencia? Bueno, creo que no mucho. Sí, la presencia de lo que te decía de la tecnología en la vida, en la forma de comunicarse, cómo tantas costumbres se han ido transformando, la manera como nos comunicamos y cómo los jóvenes también incorporan eso como algo muy natural. Y bueno, en este creo que más que nada son como retratos de personajes muy específicos también. No son tan generales como podían ser en Posmonautas, sino que son personajes que yo veía que se movían en determinados ámbitos muy particulares. Jóvenes universitarios, de clase media, intentando independizarse, con problemas muy específicos también, que no pretende ser una visión de todos los jóvenes montevianos, ni mucho menos, sino un grupito muy, muy acotado y no más que eso. Pero me parecía también un grupo muy interesante, digo, como que se le podía sacar el jugo. Y creo que quizás fue dar un pasito más en cuanto a hacer foco que en Posmonautas. El tema de la relación Carolina-Valentina. Valentina-Carolina. Valentina-Carolina. Esta relación bisexual. ¿Cómo se refleja esto en, digamos, la sexualidad en la historia de estos últimos 10, 15, 20 años en que vos reflejas juventud? Bueno, es que es parte también de lo que ha sucedido en nuestra sociedad, incluso, digo, sobre todo con la gente joven, que cada vez estos temas los dejan de ser tabú y los incorporan como una cosa cotidiana, ¿no? Y eso también es algo que yo veía con gente por ahí 10 años menor que yo, que, bueno, o en la noche, o en, este, que se vivía con total naturalidad, ¿no? Y me pareció un dato súper interesante de que, decir, bueno, en Montevideo, una ciudad, este, tan, eh, pequeña, donde, este, cualquier cosa que haga siempre está el miedo, ay, de quién te va a ver, el qué dirán, este, que los jóvenes o un cierto grupo de jóvenes se lo tome de esa forma, me parece una cosa interesantísima y una buena señal, porque quiere decir que, que, bueno, que se están rompiendo ciertas estructuras y miedos y prejuicios, ¿no? Entonces, me parecía como también interesante dejar reflejado eso.